Música Estamos bastante orgullosos porque estamos inaugurando este piso, que es el piso 8, pero es parte de toda una obra que incluye los otros pisos también, que la ideamos en el contexto complicado que venimos pasando, pensando en cómo queríamos regresar a las oficinas. Y bueno, una de las cuestiones que consideramos para el regreso fue justamente hacerlo con conciencia sustentable. Música Pensamos en decisiones que generan menos impacto negativo al medio ambiente. En ese sentido, reutilizamos el 73% de lo que da vía en las oficinas preexistentes, levantamos todo y volvimos a poner todo y reutilizamos el 73% y la diferencia se llegó a donar una gran parte a una ONG, por lo cual estamos hablando de algo que intentamos que sea con triple impacto, que tenga un impacto positivo en el medio ambiente, en la parte productiva de la ciudad, generar puestos de trabajo y colaboración con casi 7 empresas y además colaborar con organizaciones sociales. Además de la reutilización de los materiales, utilizamos tecnología de iluminación LED, que es la que es de menor consumo energético, sistema de acondicionamiento BRF con recambio de aire natural y sensores de movimiento fotolumínicos que básicamente perciben si hay una persona o no y de lo contrario se afagan, pero a su vez si la luz natural da los 500 lux en el plano de trabajo, que es lo que exige higiene y seguridad, no se activan las luces, o sea que básicamente trabajamos con luz natural durante todo el día y hasta que sea necesario las luces no se encienden, eso genera un ahorro energético de casi un 10% anual, además trabajamos con materiales con alta prestación térmica para que no sea tan complicado mantener el confort térmico dentro de las oficinas. La empresa comenzó siendo Moravia, una empresa de capitales checos hace 15 años, muy poquitos empleados, cuando todavía la ciudad no tenía ni siquiera un edificio de oficina y bueno, a través de estos años hemos atravesado muchísimos contextos diferentes a nivel país, a nivel mercado y bueno, la suerte que tenemos de que se siga apostando. El tipo de rubro nuestro nos permite que la gente pueda trabajar remotamente, pero la realidad es que lo que nos diferencia mucho es la cultura que se genera dentro de las oficinas. Entonces invitar a los empleados a que vuelvan a encontrarse, a darles un espacio en el que se sientan cómodos, que vean que la empresa acciona de manera sustentable, que hoy por hoy creo que todos estamos cuidando un poquito ese aspecto también, creo que va a colaborar a que ellos quieran volver a reencontrarse y es lo que esperamos por ahí para el año que viene, que ojalá que el contexto nos ayude y qué bueno que los empleados se sientan a gusto y cómodos en la nueva oficina. La conciencia sustentable es algo que Moravia antes, RWC ahora, apoya muchísimo, inclusive al trabajar nosotros con empresas globales, trabajamos con 90 de las 100 marcas más importantes del mundo. Realmente que alguien haga un proyecto enfocado en lo que es la sustentabilidad y el medio ambiente no es muy común en la ciudad. Yo creo que hoy las empresas deberían tomar, digamos, hacerse cargo de lo que nos sucede y hacerse cargo de generar entornos más sostenibles adentro de las empresas. Yo creo que es pura responsabilidad no solo del Estado, sino también de las empresas privadas hacerse cargo de estas cuestiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!